Comprender que es seria es más sencillo si recuerdas el término red avanzada que es el canal de conectividad académica a nivel mundial red avanzada es un proyecto de conectividad internacional que está dedicado exclusivamente a la academia a la investigación y la educación este proyecto es promovido por las llamadas en red national research and education networks en latinoamérica nos vinculamos desde méxico hasta chile al nodo denominado red clara y así con internet 2 de eeuu canary en canadá yant de la unión europea a pan en asia hubo un tunet en áfrica y más de 130 organizaciones en todo el mundo ahora sí volvamos al concepto de red avanzada este canal de conectividad se diferencia del internet comercial por la gran capacidad que tiene y la velocidad con la que los usuarios pueden navegar pero siempre es destinado para uso académico se denace en el 2002 por la iniciativa de nueve instituciones de educación superior y en el proceso de establecimiento va adhiriendo a más instituciones en calidad de miembros plenos estas eran universidades de escuelas politécnicas e institutos de investigación es desde el 2015 que se habilita la vinculación de institutos técnicos tecnológicos escuelas y colegios ecuatorianos como miembros adherentes hoy ya somos más de 40 instituciones activas en el proyecto de red avanzada del ecuador pero que brinda sedia las instituciones de educación superior además de ser el único proveedor de red avanzada en ecuador sedia no sólo brinda acceso a internet sino varios servicios divididos en categorías de conectividad infraestructura colaboración proyectos capacitación que eventos repositorios y colaboratorio este último como un servicio latinoamericano que provee red clara conoce todos nuestros servicios financiamientos para investigación y mucho más en sedia punto edu punto es y en redes sociales como fundación seria